Es mi castigo haberte visto, haberte conocido, por eso hoy te digo Todo el tiempo que has fingido, jugando a ser mi amigo, fue solo por capricho No preguntes por qué no te sé explicar, por qué lo nuestro ya no va Ay, sé que intentarás, y sé que buscarás, porque yo no te quiero más Ay, mi vida, vuelve conmigo, que me siento abandonada Ay, mi vida, que no suspiro, sé que quiero solo tu amor Ay, 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 mi vida, vuelve conmigo, lo que me falta es tu calor Ay, mi vida, que no suspiro, sé que quiero solo tu amor Tú siempre fuiste mi locura, mi cuento de tortura, camino de amargura Me hablas de empezar de nuevo, que quieres salvar lo nuestro Pero mil dudas tengo, dices que puedes y que quieres cambiar El tiempo nos lo contará Ay, sé que intentarás, y sé que buscarás, pero no me engañes más Ay, mi vida, vuelve conmigo, que me siento abandonada Ay, mi vida, que no suspiro, sé que quiero solo tu amor Ay, 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 mi vida, vuelve conmigo, lo que me falta es tu calor Ay, mi vida, que no suspiro, sé que quiero solo tu amor Ay, 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 mi vida, eres mi castigo Dame más calor Y por eso te pido Ay, 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 mi vida, no juegues conmigo Algún día, cuéntate, darás Ay, 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 mi vida, eres mi castigo Dame más amor Y por eso te pido No juegues conmigo Algún día, cuéntate, darás Ay, 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 mi vida, vuelve conmigo Que me siento abandonada Ay, mi vida, que no suspiro, sé que quiero solo tu amor Ay, 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 mi vida, vuelve conmigo, lo que me falta es tu calor Ay, mi vida, que no suspiro, sé que quiero solo tu amor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 3, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9